¿Qué es la termodinámica? La termodinámica que va circulando por el molde toma el calor de la pieza plástica que está enfriando en el mismo. O sea, la pieza plástica le entrega el calor por conducción al agua. A su vez, el molde en contacto con el aire del medio ambiente transmite una parte del calor por convección del molde, la parte metálica, hacia el aire. Y luego, también, al estar el molde a una cierta temperatura, transmite por radiación. Mayoritariamente, la termotransferencia es por conducción, principalmente, un 90%, por convección, una parte, y por radiación, prácticamente, es ínfima, considerando que el molde está trabajando a una temperatura más baja. Recordamos que la radiación tiene efecto principal como termotransferencia cuando la pieza se encuentra a más de 1500 grados, cosa que no ocurre en el moldeo por inyección. Antes, recordarte que ya está la fecha programada para el próximo curso de inyección de plásticos, prevista para el 9 de junio del 2022. Dura tres meses, junio, julio y agosto. Si ya al momento de ver este video ha pasado esta fecha, no te olvides que en la descripción, aquí abajo, siempre tienes actualizada la fecha del próximo curso. Así que los videos están totalmente vigentes, más un video que tenemos, búscalo en el canal, de todo el contenido explicado del curso. Y mira, te vuelvo a repetir, no te pierdas esta versión del curso. Es un curso que lo damos hace 21 años, vamos para el año 22, ante modalidad presencial, ahora en modalidad virtual, y participan gente de toda Hispanoamérica. Saludamos a los amigos mexicanos, venezolanos que participan en el curso, colombiano, ecuatoriano, gente de Chile, de Perú, de Argentina, obviamente, y de Uruguay. Entonces, no te lo puedes perder. Para más información nos escribes al email elviogonzalez.com, te daremos toda la información. Un curso que te servirá para toda la vida. Luego, el agua va refrigerando el molde, preferiblemente el agua debe ser tratada con pH neutro y debe provenir de una torre de enfriamiento de un sistema de refrigeración cerrado tipo chiller. Además, el agua recibe todo el calor en el momento del enfriamiento, pero ¿cómo se interpreta este proceso? Muy bien, el proceso se interpreta bien desde el punto de vista de analizarlo en el diagrama PBT, presión, volumen específico, temperatura, donde nuestro curso de inyección lo desarrollamos plenamente para entender todo el proceso de inyección en este gráfico. Entonces, en la fase de plastificación, el material se calienta, vemos en el diagrama de A hasta B, va recibiendo toda la cantidad de calor necesaria para la plastificación, desde la temperatura de ingreso del cañón de inyección hasta la temperatura de inyección seteada en el equipo. Luego se procede a la inyección de B a C, la primera presión, y cuando pasamos a la segunda presión, llamada presión de sostenimiento, de mantenimiento o de compactación, allí comienza propiamente dicho el enfriamiento. Ese enfriamiento ocurre hasta que la pieza sale del molde, entonces debemos extraer la cantidad de calor necesaria para que la pieza quede solidificada y el molde pueda abrir. Ese es el concepto. Lo que más es usar las ecuaciones de la termodinámica para calcular la cantidad de calor a extraer. Esa cantidad de calor a extraer o potencia calórica es el producto de la cantidad de calor total que sirvió para el proceso de plastificación y que ahora sirve para el proceso de enfriamiento. Esa cantidad de calor total, llamada Q minúscula, es la cantidad de calor medida en kilocalorías por kilogramo de plástico llevado al estado de plastificación y de inyección. Es la misma cantidad de calor que nosotros vamos a necesitar extraer de la pieza. Ahora bien, ¿cuál es el valor numérico y de qué depende esta cantidad de calor total a extraer del plástico? Primero, del tipo de plástico, si es amorfo, semicristalino. Primero, recordando que los semicristalinos llevan el calor latente de fusión, por lo cual absorben más cantidad de calor durante la plastificación y por lo tanto necesitarán más agua como caudal de enfriamiento en su enfriamiento para que la pieza tome el estado sólido. Entonces, esa cantidad de calor total se multiplica por el peso a moldear en kilos por hora, los mismos kilos por hora que se usaron en el cálculo de la plastificación. Ese producto de los dos factores, donde la cantidad de calor total lo sacamos de una tabla, esa cantidad de calor, potencia calórica, es la que vamos a transferir por conducción al agua. Por lo tanto, los kilos por hora de agua necesarios serán esa cantidad de calor dividida el salto térmico resultante de la temperatura de inyección menos la temperatura del molde. Ese diferencial de calor, ese gradiente de calor que ocurre durante el enfriamiento relacionado a la potencia calórica me da los kilos por hora o litros por hora de agua que deben circular por el molde para poder ser refrigerado y tener el control total. Hoy, en los moldes, conectamos los sistemas a temperadores que son control automático de temperatura que regulan el caudal del agua de circulación que pasa por la matriz. Entonces, cuando uno especifica la compra de una torre de enfriamiento en un sistema chiller, tiene que definir la temperatura de entrada del agua al molde y la temperatura de salida y el caudal o rango de caudal que serán necesarios para que el agua pueda circular correctamente medido en kilos por hora o litros por hora. Bueno, como sabemos, todo molde tiene que ser refrigerado y la temperatura del molde es un parámetro crítico de control. Para ello, estamos viendo acá un simulador de una pieza inyectada y cómo es la distribución del calor desde el rojo al verde, o sea, desde el más intenso al menos intenso, próximo a la cavidad. Estos cinco círculos que vemos aquí perimetrales son cinco perforaciones en el molde por donde circula el agua de refrigeración. Recordamos que el agua debe ser tratada y proveniente de algún sistema de enfriamiento tipo torre de enfriamiento o sistema cerrado tipo chiller. Fíjense ustedes aquí que mientras más alejado estén los puntos de recirculación del agua, la zona más crítica de la cavidad estará a mayor temperatura, acá en rojo. Evidentemente, alterando la posición de algunos canales de refrigeración, como estos tres, la zona de la cavidad se alivia a nivel de temperatura. Entonces, suponemos que el molde ya está construido, entonces necesitamos trabajar con el caudal de agua proveniente de la torre de enfriamiento. Hoy tratamos el tema de cómo retiramos el calor del molde, cuál es el sistema de enfriamiento y cómo devolvemos el agua a la temperatura que corresponda. Nosotros podemos tener acá un grupo de máquinas, como el dibujado, donde el circuito de cañerías en azul es la llegada del agua fría proveniente de la torre de enfriamiento del chiller y el circuito de la cañería rojo es el retorno del agua caliente proveniente de los moldes. Aquí tenemos una torre de enfriamiento típica, donde en azul es el agua que sale hacia las máquinas y en rojo el agua proveniente del molde, de cada uno de los moldes de cada una de las máquinas. Entonces, el intercambiador de calor para refrigerar el agua es la torre de enfriamiento, donde estamos viendo un gran recipiente, su soporte y las bombas impulsoras. Aquí te voy a hacer una descripción de cada modelo de torre de enfriamiento que encontramos en el mercado, donde en el curso de inyección de plástico lo ampliamos un poco más. Básicamente te voy a comentar cuál es el funcionamiento. Nosotros tenemos nuestra máquina inyectora, donde tenemos el molde que está trabajando a una cierta temperatura. Recordando que la temperatura del molde es un parámetro crítico de encontro dentro del proceso de inyección, que a veces no se le da. La suficiente importancia, un parámetro muy crítico. Las temperaturas de los moldes oscilan entre 40 y 100 grados centígrados según el tipo de plástico a inyectar. Eso es una parte de la parametría que nosotros lo dejamos bien claro en los cursos y tenemos una metodología que indica cuál es la temperatura correcta del molde o por lo menos su rango en el que debe trabajar. Entonces, evidentemente, el molde, al hacer el enfriamiento de la pieza, toma el calor, la potencia calórica que necesita la pieza para enfriar y conformar y ese calor es llevado al sistema de refrigeración. Entonces, acá tenemos esquemáticamente el proceso de intercambio de calor a través del molde. El agua caliente que toma del molde va por un circuito aquí a la derecha y entra a la torre de enfriamiento donde tenemos un sistema de dispersión o rociado del agua que cae adentro del depósito. Esa agua en forma de gotas va cayendo hacia abajo a una balsa de agua a la parte inferior del depósito. La torre de enfriamiento no deja de ser un depósito. Entonces, el agua cae en forma de lluvia, va impactando en lo que se llama un relleno que es una formación de chapas de distintas formas y canalizaciones donde el agua tiene un tiempo de permanencia y eso se ha enfriado y va cayendo al fondo. Entonces, para que esas gotas de aguas se enfríen lo que se hace es hacer pasar una corriente de aire en este caso ascendente a través de este ventilador que va aspirando el aire que entra por las rejillas laterales entonces tenemos una corriente de aire que va de abajo hacia arriba mientras las gotas de aguas caen de arriba hacia abajo en contracorriente. Bien, entonces, el agua al llegar a esta balsa ya ha tomado la temperatura deseada para reiniciar el ciclo de enfriamiento a través de esta bomba impulsora que va generando el sistema de recirculación. Evidentemente, como hay que mantener un nivel, tenemos un aporte de agua dada por este flotante entonces nosotros tenemos un circuito totalmente continuo de refrigeración y estabilizado. También tenemos sensores de temperatura que nos permiten dominar la temperatura que tiene el molde y la temperatura de esta agua y aclarando que según como sea el sistema de recirculación del aire tenemos los diferentes tipos de torres de enfriamiento. A medida que las gotas van cediendo el calor al aire que va pasando hacia arriba ese aire es húmedo y tenemos unos separadores de gotas donde va condensando toda aquella agua que el aire puede llevar mientras asciende. Tenemos también un sistema de purgas para hacer vaciado y mantenimiento de este sistema. Entonces, según la forma en que circule el aire dentro de la torre de enfriamiento tenemos los distintos sistemas. En este caso, que llamamos de flujo forzado torre de enfriamiento de flujo forzado tenemos un ventilador soplador que toma el aire exterior y lo impulsa hacia arriba para que salga por el orificio superior de la torre mientras el agua va entrando por uno se va pulverizando en forma de lluvia en dos cae al sistema de relleno intercambiador número tres donde permanecen las gotas de agua y caen finalmente a la cuba inferior y saliendo por la tubería número seis a través de la bomba lo dirigimos al molde de la máquina. Aquí tenemos una foto típica de un sistema de flujo forzado de aire donde vemos los filtros exteriores y los ventiladores colocados en forma lateral. Luego tenemos una de las más usadas el sistema de torre de enfriamiento de tiro inducido que se llama porque a diferencia de la anterior esta torre tiene un espacio perforaciones, mallas de entrada de aire y el ventilador está colocado en el orificio superior evidentemente al girar este ventilador hace aspiración y el aire entra por los laterales de la torre y va dirigida con flujo ascendente de la misma manera el agua entra por uno y sale por seis. Acá tenemos una foto típica de la forma de estas torres de enfriamiento donde tenemos el receptáculo mayor y acá abajo se ve la bomba impulsora. Gracias. 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 Gracias.